Sabéis que soy de la opinión de que no debemos dejar las manchas para tratarlas en otoño. Sé que en esto voy un poquito en contracorriente y la mayor parte tenéis metido que hay que esperar a que llegue el otoño para tratar las manchas. Bueno, depende cuáles. Las manchas chiquititas de la piel un poquito más mayor sí que hay que hacerlo con láser y conviene hacerlo mejor en otoño. Pero la mancha hormonal que se oscurece muchísimo en verano hay que empezar a tratarla en verano que es cuando se pone mal. Porque si no, vamos tarde. Entonces, hay principios activos que sí que se pueden usar en verano y que son especialmente pensados para verano. De hecho, yo creo que os sonará ya de haberme oído que hay un principio activo que se llama ácido tranesámico que se puede mandar tanto vía oral, recetado, yo lo mando mucho, como también en forma de mesoterapia con nanopore y que también se puede mandar en cosmética. Entonces, hoy os voy a hablar de un jueves de cremas de cosmética con tranesámico. Este serum lleva tranesámico. Es de Mediderma. Sabéis que Mediderma es la gama de SES Derma médica que sale fenomenal de precio. Creo que es importante que también lo sepáis para que sepáis que en Derma4U tenemos gamas un poquito más altas y un poquito más económicas para que todos podáis utilizar una cosmética médica adecuada. Este serum, que lleva fundamentalmente tranesámico, la idea sería que lo usaréis de día y de noche, debajo de vuestra hidratante en caso de necesitarlo y luego, por supuesto, por el día usar la protección. Pero, como os comento, incluso aunque sea un día que vais a estar en una exposición muy intensa, no tengáis miedo de ponerlo porque el tranesámico lo que va a hacer un efecto en esa mancha que lleva un componente como eritematoso, rojizo, o sea que aunque la piel se irrita un poco ese día, nos va a venir bien que lleves el tranesámico puesto sobre la piel.